¿Cuáles son los objetivos que tienen un equipo muy bueno? Igual la doy disputado, como son la mayoría de los partidos entre los equipos de arriba. Nosotros hemos competido muy bien contra los equipos de arriba este año y la idea es seguir igual, pero es un partido de máxima dificultad. El Sánchez-Pizjuán es un estadio de los que más aprieta a todos, al rival, al árbitro, animan los 90 minutos a su equipo. Es un partido de máxima exigencia y se ha visto cuando han pasado Madrid o Barça, pasan por ahí la dificultad que tienen. Pero yo creo que ahora mismo nosotros tenemos que pensar en que nuestro objetivo es intentar ganar estos tres puntos porque nos importa para estarlo más cerca de nuestros objetivos y no pensar en alcanzar al Sevilla que ahora mismo nos lleva a una distancia importante. Y si nos gana, evidentemente es una distancia que aunque queda mucha liga será demasiado importante posiblemente. Es un equipo que ataca con mucha gente, eso es cierto, que acumula mucha gente en área, que tiene buenos llegadores, porque con Iborra o con Nasri, tienen jugadores de segunda línea que llegan muy bien, con el Mudo Vázquez, tiene gente que llega muy bien. Al final ya no es y luego tiene algo que lo ha tenido todos estos años y es que tiene mucho peligro también a balón parado y en el Sánchez-Pizjuán te generan muchas faltas, muchos córners, habrá que estar muy concentrados. Pero yo creo que a nivel físico no vamos a tener problema en cuanto a que el equipo nuestro está tan bien como puedan estar ellos. Sí que creo que ante un equipo tan valiente y que juega tan al ataque como es el Sevilla, nosotros debemos jugar nuestras armas. Aquí lo hicimos bien, conseguimos dejar a cero goles a un equipo que no suele quedarse sin marcar y lo que sí que evidentemente tenemos que hacer, aquí Sergio Rico hizo un gran partido, lo que sí que tenemos que hacer es mirar portería contraria. Lo digo un poco siempre que jugamos contra uno de los grandes, contra Barça, Madrid, en este caso contra el Sevilla, ir pensando en que es importante no encajar, pero no puedes jugar a solo no encajar, porque si solo juegas a eso posiblemente pierdes el partido. Creo que nosotros tenemos la obligación de mirar portería contraria y tenemos argumentos suficientes para hacerles gol, con lo cual no pensemos en empatar a cero, sino en ganar el partido. Y luego a partir de ahí saber que nos va a tocar defender muy fuerte los 90 o 90 y tantos minutos, porque además es verdad que es un equipo que siempre hace goles en los últimos minutos, por empuje, por físico, pero siempre hace goles.